Maka, ¿y esta crema lechuga es nueva? Es como la que tú usabas mamá, pero renovada. No hay como la crema lechuga. La nueva lechuga Bio Cuidado. Es tan hidratante como siempre, con los mismos ingredientes naturales. Pero ahora mira cómo se absorbe. Lo rica que huele. Además no tiene quimicos tóxicos. Y la amo, porque no está testeada en animales. Tu hija aprendió de ti, y ahora tú de ella. Descubran juntas la crema lechuga de siempre, ahora renovada. Nueva lechuga Bio Cuidado. Cuida lo que amas. Cuida lo que amas.